Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a crear el look que están viendo aquí, algo muy natural, nada cargado, algo para estos tiempos como muy calurosos y que podamos estar frescas y aún así vernos felices. Ok, vamos a empezar. Como queremos que este look nos dure, primer. Este es de Palladio Foundation Primer. No. Lo pueden encontrar en Sally. Lo vamos a aplicar en nuestra zona T principalmente. Vamos a seguir con nuestra base, estoy usando Mary Kay Time Wise, como siempre, pero vamos a aplicar menos de lo normal. O sea, de tu cantidad de maquillaje normal, aplica un poquito menos. Queremos no tanta cobertura, queremos que se vea más natural, queremos que, por ejemplo, los lunares o las pequitas que tengamos resalten también para hacerlo ver como tal más ligero, más fresco. Ahora, las reyes me van a entender. El calor de Monterrey está impresionante. Entonces, si te pones plastas y plastas de maquillaje, te derrite. Con nuestra brochita Dani de Jockey Collection de Kegel Javive, vamos a difuminar en movimientos rápidos para cubrir todo el rostro. Vamos a seguir con puntos de luz, pero vamos a hacerlo de una manera todavía más ligera. Con una esponjita, un quesito, una beauty blender. Vamos a humedecerla un poquito. Esto es agua en atomizador. Vamos a tomar la paletita Morty de correctores, que ya está sucia. Y con la misma esponjita vamos a tomar el corrector. Ahora, para que se vea todavía más natural, vamos a hacer unas pequitas falsas. Estos los voy a hacer con un delineador de ojos de Kegel Javive. Este es en el tono chocolate. Vamos a hacer puntitos en nuestra zona de la nariz y los pómulos. Lo vamos a hacer antes de polvo traslúcido, antes de blush, antes de todo esto, para que se puedan perder un poquito nuestras pecas y que no se vean puntos negros y feos. Primero vamos a sellar nuestros puntos de luz. Voy a estar usando polvo traslúcido Kegel Javive y con nuestra brochita Faride. No vamos a sellar todo el rostro porque queremos tener este brillo natural todavía en nuestro rostro. Vamos a pasar a el contouring, que lo vamos a hacer solamente con bronceadores. Esta es la paletita de In Studio, que también la pueden encontrar en Sally. Y vamos a tomar el tono amber bronzer, que es este de aquí. Vamos a proseguir con blush. Vamos a aplicarlo con nuestra brochita linda, también de Jockey Collection. Y esta paletita de City Color. El único que me gusta realmente es este de aquí. Porque estos están como súper rosas. No me gustan. Vamos a proseguir con cejas. Voy a estar usando la pomada de Ardell en el tono dark brown. Este también lo pueden conseguir en Sally. Y las cejas también vamos a tratarlas de hacer no tan cargadas. Si quieres ver cómo hago mis cejas, te voy a dejar por aquí. No, por aquí. Una sugerencia para que puedas ver el video de cómo hacer cejas rápido. Ahora vamos a pasar a los ojos. Vamos a hacer algo sumamente sencillo. Vamos a empezar con primer primer de ojos. Este también es de Palladio. Y este también lo puedes conseguir en Sally. Vamos a aplicar un poquito primer. Vamos a unificar nuestro ton de nuestro párpado con la paletita Naked 7 de Yang Yuen, que... O sea, se la compré a una chava y no sé dónde venía. No, les voy a dejar sus datos en la cajita de descripciones. Con una brochita para difuminar, que es mi favorita. Esta es de Face Secrets. También la pueden encontrar en Sally. Vamos a tomar un tono como hueso, como este de aquí, para unificar todo nuestro párpado. Y sellar el primer. Hice una pausa gigante. Después vamos a tomar un tono cafecito como clarito, como este de aquí, para dar solo un poquito de profundidad. Con esta misma brochita y con la misma sombra cafecito que tomamos para nuestra cuenca, vamos a maquillar un poquito la línea inferior de nuestras pestañas. Por esta ocasión no voy a aplicar pestañas postizas porque quiero algo subcultural, como ya lo he repetido ochenta, cientos mil veces. Y si estás viendo este video con una amiga, hagan un juego de shots. Cada vez que yo diga algo, un maquillaje natural, tómense un shot y escríbanme en los comentarios a ver cómo termina. Solo vamos a aplicar rimel o máscara de pestañas. Este rimel, desgraciadamente, ya no está a la venta, ya no existe. Se llama Volumetrish, de la marca Najarana. Y si me quieren regalar un espejo de mano. Ahora les voy a enseñar un pequeño truquito. Necesitamos vaselina y necesitamos sombras. Esta sombra de Diamond Beauty se llama Soft Green. En una, algo donde puedas mezclar. Este es un aluminio de una sombra que se me quebró, entonces aquí la vamos a hacer. Vamos a raspar un poquito de sombra. Necesitamos solo poquito. Vamos a tomar un poquito de vaselina. Y con esta vaselina y con esta sombrita vamos a hacer una pequeña pasta, que es lo que vamos a usar como delineador. También les voy a dejar por aquí cómo hacer un delineador. Bueno, después vamos a aplicar un poquito de iluminador. Este es el Ultimate Glow Glow Kit de Anastasia. Y vamos a tomar el tono Hot Sand, que es este aquí. Vamos a aplicar un poquito, solo para dar un brillito muy natural, nada exagerado. Y por último vamos a maquillar nuestros labios. Este es Quiche de Kegel Javive en el tono Sensual Red. Vamos a aplicar solo en la parte de adentro de nuestros labios. Y con un poquito de vaselina, otra vez, con nuestro dedito meñique, tomamos un poquito y difuminamos. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y espero que hayas aprendido algo. No olvides suscribirte a mi canal antes de irte y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye, bye.